Cade nace en 2003 de la idea de dos entusiastas y jóvenes ingenieros por introducir y extender nuevas metodologías de diseño y simulación avanzada en el sector energético. 15 años después, y siguiendo el mismo enfoque disruptivo y sustentado por una trayectoria exitosa con importantes compañías nacionales e internacionales, Cade es reconocida como una empresa especializada capaz de ofrecer soluciones integrales a los más difíciles retos técnicos en cualquier parte del mundo. En la actualidad, un equipo multidisciplinar de ingenieros cualificados y comprometidos, junto con una sólida administración y gestión del negocio, hacen de Cade una compañía líder e independiente en ingeniería, consultoría y desarrollo de tecnología en el ámbito energético e industrial. Gracias a la continua especialización y a un reconocible enfoque técnico, Cade ofrece soluciones de ingeniería transversales para instalaciones industriales, activos críticos o productos de ingeniería, soluciones siempre enfocadas a aumentar la rentabilidad de sus clientes. Hoy, Cade diversifica sus actividades en distintos sectores industriales, principalmente en petróleo y gas, generación de energía convencional y renovable y manufactura industrial, entre otros sectores, tanto a nivel nacional como internacional. Las capacidades de Cade en energía, refino y petroquímica comprenden tanto el diseño y la ingeniería integral de nuevas instalaciones como la consultoría y evaluación de activos existentes en términos de integridad mecánica, vida remanente, aptitud al servicio o performance de procesos. Cade suministra soluciones completas de ingeniería a lo largo del ciclo de la vida de la instalación, incluyendo diseño conceptual y de detalle, gestión de compras, supervisión de construcción o asistencia técnica y consultoría durante las fases de puesta en marcha y operación. Cade cuenta entre sus clientes a usuarios finales y propietarios de planta, contratistas EPC o fabricantes de equipos tanto a nivel nacional como internacional. Con presencia en el sector desde 2006 y la experiencia adquirida en más de 20 plantas en todo el mundo, Cade se posiciona como una de las empresas más destacadas de ingeniería, consultoría y tecnología en el sector de generación de energía solar de concentración a nivel mundial. Cade es especialista en el diseño, análisis, simulación y optimización de equipos y sistemas principales, campo solar, generación de vapor y almacenamiento térmico. Propietarios y operadores de plantas termosolares en todo el mundo confían en Cade como un socio técnico estratégico para la mejora de plantas existentes y el desarrollo de nuevos proyectos. Cade está intensamente inmersa en el desarrollo de aplicaciones y tecnologías propias en generación termosolar, aplicaciones industriales de media y baja temperatura, sistemas de almacenamiento térmico en hormigón o nuevos desarrollos de plantas termosolares de sales fundidas. La competitividad de la industria del nuevo milenio se asienta en procesos y productos, personas y tecnologías basados radicalmente en la innovación y la digitalización. Cade plantea un catálogo de servicios y soluciones específico para industrias de procesamiento y fabricantes con producto propio que deben competir en un entorno y mercado globalizado con clientes, estándares y requisitos más exigentes y con un nuevo paradigma de modelos de negocio, cadenas de suministro, fabricación e innovación. La industria 4.0. Cade desde su nacimiento desarrolla con un enfoque multidisciplinar de ingeniería y consultoría en innovadores proyectos de diseño, simulación e industrialización de producto. Hoy se desarrollan proyectos integrales de mejora de procesos, Lean y Kaizen, proyectos de digitalización y despliegue de industria 4.0 sustentado en las últimas tecnologías. Cade ofrece soluciones completas llave en mano y productos propios a la industria del siglo XXI mediante su porfolio DIP para la inmersión en la industria 4.0. Programa de soluciones de robótica colaborativa. Soluciones con fabricación aditiva en cualquier material, desde plásticos y composites hasta metales. Laboratorio Demostrador, equipado con diferentes tecnologías, desde donde se llevan a cabo proyectos de desarrollo y pruebas físicas para testear y demostrar la viabilidad de estos proyectos y soluciones. Desde su nacimiento y hasta hoy, la excelencia técnica, el conocimiento y la especialización como elemento diferenciador, la innovación y la tecnología como motor de negocio, y las personas que forman Cade como mayor activo son los pilares sobre los que se sustenta una compañía cuya misión es servir y aportar a sus clientes soluciones avanzadas e innovadoras que mejoren su negocio, contribuyendo a mejorar la rentabilidad y la seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!